Captar y trasladar personas dentro del territorio nacional o hacia el exterior con fines de explotación es incurrir en un grave delito donde el panorama en Bogotá es bastante preocupante. Bogotá está haciendo una apuesta muy grande para combatir la trata de personas en la ciudad. Es un crimen invisibilizado pero queremos hacerlo visible. Solo en el año 2023 se registraron 60 casos de víctimas de explotación y este año ya van más de 38 donde las más afectadas son las mujeres. Estamos trabajando en los puertos de la ciudad, en el terminal, en el aeropuerto, en las zonas de tolerancia, en distintos lugares donde sabemos que la trata es un problema y a donde estamos llegando con oferta social, con todos los servicios del distrito. Un crimen que en su mayoría utiliza fachadas con promesas a través de redes sociales para identificar a sus víctimas por lo cual ya hay canales para visibilizar y denunciar a través del correo lucha.trata.gov.gov.co Y es que según el estudio de los casos, la capital se ha venido convirtiendo en epicentro para la llegada de muchas víctimas que se desplazan por todo el país o incluso más allá de sus fronteras. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, active la campana y no se pierda las últimas noticias. Somos Canal City TV